Ahí, 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 esa musiquita necesito, efectivamente, porque vamos a intentar hacer un podcast, vamos a intentar hacer un podcast, en esta ocasión vamos a hablar de nuevos formatos, porque para hacer publicidad no todo es los medios convencionales, hay otras muchísimas opciones, muchísimos soportes, muchísimas formas de llegar a nuestra audiencia. ¿Cómo lo ves tú esto, Eva? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, ya no se llega de la manera que se llegaba antes, porque la gente ha dejado de ver la tele, escuchar la radio y leer la prensa, básicamente. Eso lo dices como soy el moderador, pues dices, pues voy a decirle que estoy a favor, ¿no? Sí, porque no quiero que me eches. Bueno, nos acaba de hablar Eva Morel, que es Content Curator y responsable de estrategia en Flipboard España. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A vosotros por invitarme. Sobre este tema también tendrá mucho que decir, Ramón, ¿no? Espero que sí, si no, pues tendré que ir. Te tendrás que ir tú también, ¿no? Vale, os cuento, 80-20, el podcast de Reason Why. ¿Por qué nos llevamos 80-20, Natalia? ¡Guau! ¿Cuánto tiempo sin decir esto? ¿Has visto? 80% contenido profesional útil para tu día a día y 20% salidas de guión. Ese 20% lo he metido precisamente por el comentario que ha hecho Ramón de si no me tendré que ir a a ver qué nos cuenta, ¿no? Nos ha hablado Ramón Rodríguez, Advertising Manager en Infly. ¿Qué tal, Ramón? Muy bien, la verdad que estoy encantado de estar aquí. Tenía muchísimas ganas de venir porque os conozco un poquillo y os tenía ya seguidos. Así que sí, sí, encantado de estar aquí. Vale, perfecto. Luego te pasamos la factura por haber venido. Bueno, vale. Ya sabéis que nos acompaña Natalia Marín. Hola a todos, ¿qué tal? Y por supuesto, Manu Sánchez. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aprovechando ya esto que vas a pasar la factura, que cuente un poco que es Infly, porque claro, cuentas y la gente que está escuchando. ¿Me vas a pasar la suya también o cómo? Ramón, tienes 50 segundos de publicidad. Dale. Voy a hacer publicidad directa. Nosotros nos dedicamos realmente a generar una serie de software, un software que se dedica a entretener a los pasajeros durante el vuelo. Realmente lo que nosotros hacemos es crear un espacio, un canal, donde los pasajeros pueden interactuar con nosotros a través de diferentes canales. Básicamente, tenemos contenido de audio, de vídeo, de podcast, donde podemos modular las diferentes aerolíneas a las audiencias que tenemos. Bueno, bien. Ha quedado clarísimo y menos de 50 segundos. Bueno, pues venga, entramos en materia. Nuevos formatos. Nuevos formatos que suelen ir ligados a nuevos soportes, nuevos canales de comunicación. Y yo me tiro directamente a la piscina con uno que nos encanta a nosotros, que son los altavoces inteligentes. Hay muchísimas opciones de entrar en altavoces inteligentes. Natalia. Bueno, muchísimas. Yo conozco la nuestra. Efectivamente. No, pero sí, obviamente los altavoces inteligentes son una realidad. Ya hace poquito publicábamos un estudio que, bueno, es a nivel datos de Estados Unidos. En España todavía no hay mucho recorrido como para sacar conclusiones de penetración relevantes. Pero bueno, Estados Unidos sí que marca un poco la tendencia y un 29% de los encuestados por Edison Research lo utilizan varias veces al día. Y un 24 tampoco varía mucho casi cada día. Entonces, es una realidad. La gente está ahí, la gente los está usando, les está llamando la atención, por lo menos. Están empezando a jugar con ellos. Y bueno, los que nos hemos subido a este carro desde el primer momento sí que estamos notando que ahí se ha abierto una nueva ventana, un nuevo momento de consumo para poder hacer prácticamente lo que quieras. Porque con voz se pueden hacer muchas cosas, se pueden contar muchas cosas. Nosotros estamos con el podcast, estamos también con las noticias del día, con los audios resúmenes. Pero se pueden hacer infinidad de formatos en el tema de la voz. Totalmente. Y para eso las marcas también tienen que estar preparadas para intentar entrar en este formato, que hay muchas maneras, es a través del contenido. Pero también está, por ejemplo, todo lo del Void Search Optimization, que al final es también... Joder, qué bien lo has dicho, ¿no? Para... Es lo que tiene. Es lo que tiene, sí, sí. Es lo que tiene. Es que me lo llegas a haber dicho a mí y yo me hubiese quedado un poco traba. Pues al final es también hay que, después de ya leer la época casi post-seo de alguna manera y decir, oye, es que ahora mismo la gente ya te va a buscar por voz y no va a ver 10 resultados. Ya no se trata de estar en la primera página. Es que hay un resultado. Hay un resultado y la gente pregunta las cosas diferentes cuando habla y cuando escribe. Y los resultados también tienen que estar... Estamos todavía en... Iba a decir, en guardería, todavía en guardería de lo que esto va a ser. Pero esto va a ser una cosa muy grande. Claro. Hablamos de un SEO más allá del Google, ¿no? Estamos hablando de un SEO absoluto en cada una de las opciones que nos vayan a dar la tecnología. Totalmente. En las distintas fuentes que toman, porque estas tecnologías toman distintas fuentes para contestar a cada una de las cosas. Entonces aquí el SEO va por dos partes. O eres la referencia para... Vamos a poner el caso de Google. Si eres la referencia en Google para que cada vez que pregunten resultados deportivos digan, pues según está diciendo marca, ha quedado 3-0. Pues algo así. Todo esto... Podrías haber puesto un ejemplo vinculado a la publicidad para decir Reason Why. Aprovechar tu primer minuto de intervención o segundo ya para decir algo vinculado a nosotros. Todo el podcast es Reason Why. Vale, perfecto. Gracias, Manu. De estos nuevos formatos nos tendrán que decir también muchos nuestros invitados. Eva, ¿cómo ves la irrupción de los altavoces inteligentes? Pues yo te voy a decir una cosa y es que a pesar de ser una persona súper digital y tener una presencia digital muy grande, me dan pánico escénico absoluto. No tengo activado ni Siri en mi teléfono. Y soy usuaria de iPhone desde que existe el iPhone. Personalmente me parece una manera de facilitar la vida muy interesante, pero por otra parte creo que tengo demasiado metido en mi cerebro esto de Black Mirror y me dan bastante respeto. Sí. Tengo mucho, mucho respeto a eso y a pesar de estar metida a esto dentro del mundo digital no consigo entrarle todavía de ansiado. Me dan bastante miedo. A mí no me dan tanto, tanto miedo en el sentido de que me dan miedo más cosas como que nos escuchen desde otros medios que no sean los altavoces, ¿no? Pero bueno, tema aparte, nosotros por ejemplo en nuestro entorno estamos descubriendo, aunque no sea altavoz, pero sí sobre todo por el consumo de audio que estamos teniendo desde hace como cosa de un mes, es que la gente está deseosa de conversar, ¿vale? Y es lo que vemos incluso en entornos tan cautivos como es dentro del avión. Al final, lo habéis comentado en otros podcasts, ¿no? Que hables de medición o de cómo se puede, realmente la calidad de las métricas como puede ser, pero sí que realmente el entorno mide la conexión que tienes con lo que te está contando desde el otro lado, el altavoz también en este caso, ¿no? Y en el caso del avión, pues el entorno es prácticamente cerrado, o sea, por así decirlo, prácticamente. No tendremos altavoces dentro del avión de momento que nos hablen, pero sí que creo que puede haber una… o sea, sí que es cierto que, por ejemplo, incluso más allá de propio altavoz, creo que hay un gran porcentaje cuando vamos caminando por la calle de ver a gente cogiendo el móvil y mandando audios por WhatsApp o mandando audios. Prácticamente todas las aplicaciones te permiten esta estructura de mensajería de voz. Yo creo que esa necesidad de hablar por encima, de comunicarnos de manera escrita, hace que esos altavoces yo creo que incluso vayan evolucionando para permitirnos hacer ciertas cosas que ahora no nos permite, que simplemente escuchar o darle cuatro órdenes o apuntarle la lista de la compra. Entonces yo creo que ya a ese nivel yo creo que cuando los asumamos más de lo que lo tenemos asumido, creo que somos muy jóvenes digitalmente todavía para tener asumidos los altavoces. Yo creo que Estados Unidos sí que lo tiene más metido dentro. Seremos capaces de quitarle el miedo, como en mi caso, y de realmente crear mayor sinergia entre aplicaciones y… Y oportunidades de negocio también. Eva, te hemos dado la palabra sin darte la oportunidad de tu minuto de publicidad. ¿Qué haces en Flipboard? Wow. En Flipboard hacemos muchas cosas. Flipboard es una aplicación móvil que nació en el año 2010 para iPad, que intentaba como rescatar un poco el amor por el pasar las páginas a nivel editorial, pero desde un formato digital. Con los años ha ido evolucionando y ha pasado a ser prácticamente móvil. Y es una plataforma de lectura, curación de contenido y gestión de contenido que permite a los usuarios no solo informar si buscar intereses que quieren, sino a los medios de comunicación y otro tipo de publicaciones poder estar presentes y ganar tráfico y ganar calidad y ganar notoriedad entre una plataforma como la lista. Bien, te has pasado un pelín del minuto, pero bien, vale. Me compenso un poco que él ha dejado ahí los 50 segundos. Me los debes. Bueno, más formatos. Aparecen nuevos entornos donde a lo mejor no nos hubiéramos imaginado poder introducir nuestra marca. Por ejemplo, Cabify. Qué buena localización para poder hacer una campaña publicitaria. En este caso, por ejemplo, aparte de vosotros, donde se os puede ver, leer y escuchar, estáis presentes y muy bien presentes en nuestras plataformas. Cabify, por ejemplo, o marcas que puedan estar relacionadas con el sector travel. Realmente estamos hablando de un entorno que es perfecto para ellos. Al final estamos comunicando a gente que está viajando, que se está moviendo, que tiene unas necesidades de llegar de un punto A a B después de aterrizar y es un entorno ideal para ellos. Aparte de eso, yo es lo que siempre comento cuando hablamos de Infly como canal de comunicación. Hablamos de un entorno realmente donde la gente no tiene muchas más cosas que hacer, más que escucharnos lo que le estemos contando a través de ese canal y realmente es una cosa que falta. Yo creo que siempre estamos hablando de medición, de impresiones, pero cómo es el entorno en el que estamos hablando. O sea, yo al menos no soy capaz de hacer dos cosas bien a la vez. Creo que una tampoco. Pero sí que es verdad que cuando estamos en un entorno tan cautivo y a través de un canal como puede ser, por ejemplo, también el caso de Flipboard, donde estamos comunicando solamente con una ventana lo que estamos queriendo comunicar, el índice de atención es muy importante y yo creo que es mucho más cualitativo que una impresión o que una visualización en 20 ventanas abiertas. Hablamos de esto y resumiendo, como comentabas sobre Capify, como muchos otros anunciantes que han estado con nosotros de este tiempo, han visto que la calidad de la percepción de la campaña o de lo que se haya podido comunicar es mucho más elevada que en otros entornos. Otros entornos como por ejemplo, Natalia, tengo por aquí apuntado uno que a mí me encanta, WeTransfer. WeTransfer es branding puro. Bueno, y también pues hacer clic e ir a una landing a una web, pero es branding, ¿no? Es decir, oye, que te mando este archivo por WeTransfer y cuando la otra persona lo recibe, lo recibe en el entorno, pues en el caso ReasonWhy, pues con una imagen chula de fondo, con el logo de la empresa. Si te curras bien esa identidad y ese momento, es un impacto que yo creo que a día de hoy todavía mucha gente no se espera, ¿no? Es como, anda, qué fuerte, me descargo el archivo de ReasonWhy y salía ReasonWhy, qué casualidad. Es como, no, si eso está hecho intencionadamente, ¿no? Es lo que es el diseño de tu propio espacio. Eso es. Pero luego también podemos hacer campañas de publicidad utilizando el momento de transmisión de archivos, donde tampoco te estás esperando que la imagen de fondo pues sea publicitaria. Claro, estamos acostumbrados a que sea propio de WeTransfer, corporativo de ellos mismos, ¿no? Entonces cuando ahí llega una marca es eso, ¿no? Es buscar el factor sorpresa y el momento de consumo perfecto, ¿no? Esa persona está atenta de, a ver, me voy a descargar esto, está mirando la pantalla y boom, ahí entras tú. Y WeTransfer ha hecho algo muy interesante, que es al ofrecer ese formato de publicidad, que es básicamente esa full width de imagen, previamente ellos han ido haciendo impactos con su propia marca, siempre con un nivel de estética y de craft muy alto. En ese momento han dicho, si quieres hacer publicidad aquí puedes, pero… Pero que no se pixele, por favor. Efectivamente, efectivamente, han creado una educación previa en los anunciantes de decir, no seas intrusivo, no seas feo y aprovecha este momento cautivo también en el que alguien está esperando que se descargue un archivo. Y digo cautivo y te lo he dejado a huevo, Ramón. Hombre, ya lo sé, aparte es que vienen a enganchar con un tema que ha salido hace poco en un seminario, seminario de eficacia, nunca mejor dicho, donde se tratan tres cosas que creo que estamos contando de manera diferente, que es la credibilidad, la eficacia y el foco. O sea, al final es cómo llegas, en qué entorno llegas, que no tampoco irrumpa o que perjudique, perdón, mejor dicho, en la reputación de tu marca, tema pixelar imágenes de un entorno tan bueno como puede ser WeTransfer. Pero realmente es un tema de ser eficaces, de ser creíbles. Nosotros en Infly tenemos una cosa bastante clara, tanto a nivel de contenidos como a nivel de campañas que podemos estar haciendo dentro del avión y es que sean creíbles, o sea, que realmente sean creíbles para todos. O sea, que sean eficaces en el sentido estricto de la palabra porque estamos hablando de un entorno cerrado, en un entorno que es conveniente en el momento en el cual estamos impactando y que realmente al final hablamos de eficacia, de llegar a lo que tenemos que llegar en el momento que tenemos que llegar. O sea, quiero decir con todo esto que, bueno, que al final tenemos un, creo que llevamos una ola en los últimos años de medir todo excesivamente por números y faltaron unos, creo que faltan una serie de, no sé cómo decirlo, de feeling, de qué es lo que está pasando en el entorno. La medición, la medición del sentimiento. El sentimiento, correcto. Esa es la mía, esa es la mía. Correcto. La romántica. No, yo quería añadir un plus. WeTransfer, incluso Cabify que lo está haciendo ahora, que es incluso más allá de las propias marcas, ese concepto de branding y de la calidad del que estabais hablando. Ellos tienen un lab súper interesante que lo hace su equipo creativo en el que experimentan muchísimos con proyectos, con ilustradores, con gente que hace vídeo y con gente, artistas en general y crean proyectos aparte que al final siempre ellos hacen promo de su propia marca dentro de un brand super cuidado y que va eso mucho más allá del propio vender o de la propia historia de marca y creo que eso es súper interesante. Y otra de las cosas es Cabify, por ejemplo, lo está empezando a hacer ahora, que ha cambiado las botellitas y las está haciendo ahora recicladas. Está cogiendo ilustradores como José Roda, que el año pasado o sea, lo está petando este chico. Y como gente súper joven en ilustración, está haciendo botellas especiales y que tú las puedes encontrar. Entonces yo creo que esa unión de tener un cuidado bonito y amor por lo bonito es lo que hace que al final las marcas quieran estar en tu marca y tú tengas un impacto mucho más bien. De eso en Flipboard sabéis mucho porque además de generar tráfico, también creáis contenido propio. Sí. Y al crear ese contenido propio, esa curación de contenido, lo que estáis haciendo también es educar al potencial cliente o al medio que quiera estar ahí de qué contenidos son los que mejor funcionan y de qué manera lo tienen que adaptar a un entorno como el vuestro. Sí, exacto. De hecho, ya para empezar, los lectores de Flipboard son lectores bastante exigentes. Es gente que está ahí porque quiere leer, se quiere informar de una manera diferente que no la hace ni vía Twitter ni vía Facebook porque quieren leer, básicamente. La caña de Twitter y a Facebook ha sido gratis esa. Sí, absolutamente. Con todo mi amor y mi cariño. Pero sí que es cierto que el público es más exigente porque pasa mucho tiempo ahí, hace búsquedas mucho más relevantes. Entonces el trabajo que hacemos nosotros realmente es de seleccionar contenidos de medios y publicaciones de gran calidad y que sabemos que lo que van a leer es sumamente interesante. Aunque te esté poniendo la receta de las mejores tortillas que hay en Madrid, da igual. Pero sabes que ese contenido que van a leer no lo van a leer en otro sitio. Aunque lo puedan leer desde otros medios o desde otra manera, cuidamos muchísimo esa calidad y esa manera de presentárselo a ellos. Yo creo que es lo básico. Y además creo que dices algo que es súper importante, que es curar el contenido. O sea, al final lo más, es como todo, lo sencillo funciona siempre. Porque nos complicamos mucho la vida en a veces generar entornos en los cuales nos quieren ver o cómo nos quieren ver. Nosotros igual en InFly diferenciamos las aerolíneas en las que estamos por el contenido que las aerolíneas quieren tener, pero también porque saben los perfiles de pasajeros que tienen y qué es lo que ellos quieren oír y ver y escuchar y leer. Y al final se resume a eso. O sea, es que si lo complicas, lo que ya hablábamos antes del foco, o sea, es un tema de simplicidad. Sí, lo complicas o cambias el formato para hacerlo de alguna manera más simple. Le enseñaba hace poco a Javier un artículo que ha salido hace unas semanas en el país, que el artículo es algo así como tengo 10 años y tengo un móvil, que es uno de los formatos más innovadores que yo he visto últimamente, porque al final es una entrevista, pero que esa entrevista toda se desarrolla en un entorno que simula ser WhatsApp y es como un grupo de WhatsApp. Entonces es un formato, es simple porque es un formato al que estamos acostumbrados a ver y la verdad es que es digna de ver con sus audios. Eso es un proyecto que tiene el país que es ongoing sobre las nuevas generaciones y tecnología. Y está muy guay porque le están dando un diferente formato. Yo creo que es súper interesante este cambio de los formatos y sobre todo la calidad de contenido y que sepan escuchar, en mi caso, a los lectores. Y que sepan que un clickbait no te va a funcionar ahí y que sepan que un formato móvil súper chulo te va a funcionar muy, muy guay porque puede ser de una manera muy interactiva. Yo soy medios como El País, que lo están sabiendo ver ahora mismo mucho y saben qué es eso. Ahora mismo tenemos una exigencia de buscar algo diferente porque leemos, o sea, cuántos inputs tenemos al día de noticias y de cosas. Miles y miles. Pero luego, fíjate, estoy totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo, pero luego, por otro lado, está la vertiente de los que todavía utilizan textos y lo utilizan muy bien. Nosotros hace poquito hicimos un experimento con nuestra querida y estimada newsletter diaria en el CDC, en el Festival del Club de Creativos. Hicimos un experimento de lanzar una newsletter con todo texto resumiendo un poco lo que había sido esa jornada. La enviábamos a la mañana siguiente. En vez de escribir artículos buscando un poco ese click, ese tráfico, esas visitas a la web, pues venga, vamos a llevárnoslo todo a la newsletter, a modo más ya petit comité, club privado, de esto es lo que ha ocurrido. De 17.000 personas. Bueno, sí, pero no lo estás abriendo a los miles de millones de internautas que podrían leerlo, ¿no? Algo un poquito más exclusivo. Y funcionó de maravilla. O sea, el feedback fue muy bueno. Y hay grandes ejemplos a nivel internacional. Tenemos a Vox, no partido político, Vox medio, tenemos Slate, tenemos Quartz, que hacen unas newsletters todos los días de solo texto, cero imágenes, brutales. Yo, de hecho, de la de Quartz soy súper fan, pero súper fan. Es que hay que saber utilizar el texto, sobre todo en un entorno en el que prácticamente es todo móvil y es todo pantalla pequeña. Si lo sabes usar de manera tan elegante como ellos... Y es muy visual, es solo texto, pero es brutal. El español también lo empezó a hacer así. No sé qué tal les funcionó al final. La verdad es que desconozco las métricas, pero creo que han ido volviendo un poco al modelo más tradicional de newsletter. También es que en España, como sociedad, somos diferentes a otras sociedades, entonces hay que también saber adaptarse. O sea, no porque a Vox le esté funcionando, puede funcionarle a Reason Why en España o al revés, lo que estamos haciendo nosotros aquí en España a nivel de diseño de la información, a lo mejor en Estados Unidos no funciona, ¿no? Totalmente, con formatos que te permiten dar texto mezclado con formatos muy cortos, como por ejemplo las Insta News que tiene Reason Why en Instagram, o por ejemplo también como el independiente en la versión móvil, el diario independiente, te pone el titular y te pone cuatro bullet points con las cuatro cosas importantes. Por eso es un formato adaptado a lo que necesitas, porque tú sabes que muchas veces desde el móvil no te vas a leer la pedaza de crónica porque a lo mejor te da igual cómo se llama a su tía y quieres saber qué ha pasado. ¿A ti sí que te importaba cómo se llama a tus tías, Ramos? Sí. Hombre, la suya sí, claro. Tiene mucho... Es que me ha mirado así como si hubiera dicho... Te he mirado como he podido. Ojito con las tías, ¿eh? Ojito. Bueno, al final, mira, más en un entorno como el nuestro donde tienes X minutos de A a B, ¿no? Y tienes un vuelo determinado donde, bueno, pues tienes un tiempo para interactuar con InFly. Es que no puedes poner textos o poner incluso... Tenemos contenido que es de muchísimo minutaje que no ponemos en determinadas aerolíneas porque sabemos que no va a funcionar. Claro. Pero tenéis además, tenéis uno de los momentos, o sea, puedes ser uno de los medios donde más atención puedes concentrar. O sea, sin duda. De hecho, según la revista Media Life Magazine, la tasa de conversión, tanto de contenido, de atención a los contenidos y de anuncios a bordo, es un 79% más elevado que en otros medios de transporte. O sea, que estamos hablando de una tasa elevadísima. Hablábamos antes del foco, es lo mismo. La gente tiene poquitas cosas más que hacer. Si ha abierto nuestro entorno y está conectado a la plataforma de entretenimiento a bordo, te aseguro de que lo que estás viendo y lo que está escuchando la persona o está leyendo, lo está leyendo de verdad. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que en este tipo de nuevas plataformas, nuevos formatos, que es un poco el tema que nos atañe hoy, estamos atrayendo la atención de la audiencia o del espectador oyente, llamémoslo X, de una manera muy diferente porque creo que el que entra en InFly, entra en InFly. Y bueno, aparte que en el avión, pues en algunos habrá, pero en otros la mayoría no hay Wi-Fi, entonces no hay interrupciones de notificaciones de nada. Vas a InFly y ahí estás, ahí te quedas. El que entra en Flipboard disfruta de la experiencia. El que habla con un altavoz inteligente, está hablando con un altavoz inteligente, no está mirando el móvil mientras ha abierto. No, pero muchas veces, de hecho, lo que quiere ahí es, quiere una, normalmente no es una experiencia, es una experiencia. Sí, sí, total. Pero es una experiencia y lo que quieres es, quiero saber esto, tengo una duda, me surge, ¿por qué es más grande, Melilla o Ceuta? Pues se lo preguntas y te da la respuesta. Es que... Eso habéis quedado con la duda, ¿no? Vete mirándolo por si acaso, Manu, que me interesaría resolverlo en el podcast. Más de una persona lo querrá saber, seguro. Estamos hablando de nuevos formatos y más de un oyente nos estará pensando, pero no me iréis a hablar de nuevos formatos publicitarios, ¿por qué estáis hablando de nuevos formatos de medios de comunicación? Bueno, pues precisamente por el branded content. Cuando estamos haciendo branded content y estamos haciendo difusión de nuestra comunicación comercial o de nuestra comunicación de contenidos, tenemos también que adaptarla de una manera visual, atractiva y no intrusiva, porque cuando aparece el branded content y aparece la publicidad nativa también, pero incluso las notas de prensa, los comunicados a través de agencias de comunicación, uno dice, no, yo cuento mi libro y que lo publiquen los medios. Si tú cuentas tu libro y que lo publiquen los medios, no solo estás siendo intrusivo, sino que estás siendo aburrido, tedioso y creas una mala experiencia y un... O sea, pierdes la oportunidad de enamorar a tu audiencia, ¿no? Es más, puedes crear el efecto contrario. Nosotros nos curamos muy mucho de que las campañas que tenemos a bordo sean campañas que aporten algo al pasajero, sino porque estás ahí. Claro. Ya bastantes bazares hay, ¿no? Como para tener otro durante los poquitos minutos que tienes para relajarte durante el vuelo. Realmente la apuesta nuestra es por tener calidad y que sobre todo que aporten algo al pasajero y que aporten también algo a la aerolínea, en este caso, ¿no? Porque son los dos con los que tenemos que trabajar muy de mano a mano. Si lo que tú le estás comunicando de las marcas en esos minutos al pasajero no le interesa, es que es lo que te decía. Va a ser el efecto contrario. A nosotros nos pasan muchas ocasiones que nos llegan clientes cuando recibimos los impactos de comunicación y después los publicamos. Nos llegan y nos dicen nos ha encantado como habéis distribuido la información. ¿Por qué no os encargáis vosotros de distribuirla para que el resto de medios la publiquen así? Porque muchas veces pasa que la nota de prensa o la comunicación que se hace es como texto plano, un poco TXT, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, al final al ser más de medio de comunicación que de otra cosa, sí que hemos hecho campañas de branding content nuestras, ¿vale? Hace un par de años hubo una rebranding de toda la marca y tal y, bueno, se cambió un poco el foco que estaba puesto porque la gente se pensaba mucho que éramos un lector de feeds, norma de corriente, que sustituíamos como a Google Reader o a un Fidley o a un tal y no se daban cuenta de que el protagonista realmente eran ellos. Entonces hicieron una campaña que se llamaba It's Your Time que la publicaron, de hecho, incluso en prensa escrita o en grandes tabloides americanos. Había textos, que los que no estáis no lo podéis ver, pero lo que estáis lo podéis ver. Tenías como una frase muy grande, tachada, que decía, bueno, it's a shame how people react to the news these days e iba tachado todo hasta tal punto que solo podías leer It's Your Time. Es tu momento, es tu hora. Qué bueno. Entérate de todo gracias a Flipboard, aquí y ahora y todo. Y fue una campaña bastante sonada y que tuvo además muchísima relevancia. Fue branded a saco, pero sin explicar realmente qué haces. De hecho, ese mismo formato hace poco lo han copiado en España en una campaña relacionada con las elecciones. Vota, pero vota o algo así. Sí, básicamente. Nosotros cada vez nos encontramos con más anunciantes que lo que nos piden es exactamente esto. ¿Cómo podemos interactuar con la audiencia? Bueno, el caso, por ejemplo, del sector de automoción, por así decirlo, que están desesperados, no voy a decirlo así, ¿no? Pues ya lo has dicho. Pero sí que realmente acciones como pueda ser solicitar un test drive o por ejemplo algunas marcas de grandes productos de consumo, en los cuales también además podemos estar dando la muestra a bordo. Si no somos agresivos en la comunicación, siempre es bueno. O sea, lo que decía que todo el tema de branded content va a ser clave. Y ahora más aún, tenemos un nuevo jugador en la industria, Apple News. Sí, Apple News. Apple News viene fuerte, viene pegando fuerte, por lo menos en estrategia. O sea, que veremos cómo luego se implementa, cómo se hace tangible. Esperamos y entendemos que Apple lo hará con una experiencia de usuario agradable. No lo sabemos. No sabemos, no sabemos. Hay mucho crítico ahí, ¿no? Yo he de decir que al menos en nuestro caso a lo que refiere que podría decirse que sería como nuestra competencia directa, estoy poniendo comillas, al directa. No lo hemos notado como tal porque precisamente Apple News es una aplicación que solo hay en Estados Unidos, Australia e Inglaterra. Entonces no hemos notado, de hecho incluso el propio equipo en Estados Unidos no ha notado una amenaza grande. Tienen una estrategia creo que totalmente diferente que va mucho más allá y mucho más arriba de lo que hace de otra gente aparte que el concepto es distinto. Y yo creo que ahora esta especie de Netflix de comunicación y de noticias que está haciendo va a abrir el camino muy, muy, muy grande a medios de comunicación incluso más pequeños para que puedan tener muchísimo más... Ya no solo tráfico sino una relevancia más grande. Estás en Apple News y... Es que es la hostia. Perdón. Sí, o sea, yo lo digo. Lo digo porque a nosotros cuando salió nuestro caso ahora cuando lo anunciaron hace unas semanas todo el mundo nos venía y nos decía joder, es que es vuestra competencia, es que os va a hundir, es que no, es que somos conceptos totalmente diferentes. Esto es una cosa de suscripción, nosotros somos un medio de comunicación distinto, pero es que es una puerta que se abre a nuevos formatos de todo tipo que es brutal. Apple News un poco por donde va es por convertirse en una especie de kiosco digital de revistas. Tienes el Vogue o tienes la National Geographic y entonces tú la lees en formato PDF y pagas una suscripción por acceder a aquellas revistas y ya está. de momento ese es el modelo, ¿no? Sí. Bueno, pues aparte de Apple News estamos hablando mucho de nuevos formatos y yo creo que la gran revolución de los nuevos formatos porque casi todos los formatos que estamos hablando estamos hablando de formatos muy ligados a las pantallas. Estamos hablando de formatos que son pues de... Manu nos va a hablar de publicidad en la luna. ¿En la luna? ¿En serio? En la luna de tu coche con Carlos. ¿Verdad? Eres un personaje. Iba a hablar de una cosa que estamos hablando estamos todavía en el mundo digital ligado a pantallas. Hemos pasado del desktop al mobile pero es que ya estamos hemos empezado a leer la voz pero solo al principio de que ya pasamos a las cosas y las cosas van a ser la principal innovación en los formatos. Cuando la nevera sea un soporte publicitario cuando caminar por la calle sea un soporte publicitario cuando ya todo sea un soporte porque eso no falta tanto tiempo para ello ahí es donde vamos a ver los nuevos formatos de verdad y dentro de toda esta innovación ya más ligada a las cosas y experiencias podemos abrir aquí un montón de melones desde las experiencias inmersivas realidad aumentada realidad virtual es que aquí a nivel de formatos o sea el de skies de límite hablabas de la luna la luna es el límite es así total. Bueno yo creo que de todas maneras estoy contigo pero creo que es un muy buen comienzo lo que hemos hecho de hablar con entornos o canales de nuevos formatos para subir alto ya la hemos subido a la nube y sí que además van a ir acompañados yo creo que es un tema también de evangelización de tanto de creadores de contenido como de anunciantes de que hay una serie de canales que están funcionando y están funcionando mejor que los tradicionales nosotros nos hemos encontrado alguna vez más de una ser sincero anunciantes que no 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 terminan de enganchar el tema de innovación velocidad y calidad y yo creo que es posible es posible hacerlo en canales nuevos y que además va a venir acompañado nosotros en este caso el día de mañana donde podamos conectar un contenido o una campaña publicitaria con las pantallas que están en los en los aeropuertos y después con el autobús o el avión perdón o el taxi que estés cogiendo cuando estás llegando a tu destino se abre una cantidad de posibilidades increíbles al final también de lo que de lo que muchos oyentes muchos de los muchos de nuestros oyentes se podrán estar pensando que estamos hablando de muchos micro formatos y luego la gestión de todos estos formatos lleva un coste brutal no es lo mismo que al final hacer tu planificación de tele o de o de prensa de largo recorrido o de o de exterior y cierras con un clear y ya está que decir bueno me voy a voy a hacer una campaña con flipboard voy a hacer una campaña con inflex voy a hacer una campaña con voy a hacer una campaña con cabify voy a hacer una campaña al final es verdad que se puede innovar es verdad que podría hacer mi publicidad de otra manera menos intrusiva más que incluso pueda transmitir valores que incluso pueda demostrar mi creatividad y generar un romanticismo con mi audiencia sí pero es que el nivel de gestión que me requiere siendo una gran marca necesitando un gran público es un problema eso de hecho Google que siempre está adelante de todas las cosas y está como esto ya lo ha pensado Google vengo yo aquí de gurú no hace como tres o cuatro años además esto forma parte de las dos o tres primeras slides que suelo dar en clases con mis alumnos maravillosos ah ¿das clases? doy clases ¿dónde? ¿en qué? soy profe de branded content y storytelling en S-Design vale soy profe de UX en la BASAR y durante tres años he sido profe en complot en la escuela de Pugli de Barcelona sobre formatos móviles y nuevos formatos de comunicación y contenido móvil perfecto entonces entre las primeras slides siempre hablaba de una cosa que descubrí hace eso tres o cuatro años que Google estableció como los micromomentos y eran micromomentos que tú tenías durante todo el día que era el voy a un sitio tengo que comprar esto estoy buscando un lugar o no sé cómo llegar a otro sitio y establecías esos pequeños micromomentos pues el 90 y tantos por ciento de las personas buscan en internet cómo montar una rueda y están buscando tutoriales en YouTube entonces era establecer esos micromomentos para que las marcas puedan entrar justo en ese momento en el que tú lo estás necesitando para poder tener un impacto muchísimo mayor y eso yo creo que es una regla que hay que seguir es que tenemos todos es entrar cuando eres relevante al final se dice esto de que la publicidad es el precio que tienes que pagar por no ser relevante pero realmente yo creo que si tú eres relevante va a ser todo mucho más fluido y no se va a ver como algo intrusivo en este sentido que es lo importante aquí se trata de ponerte a buscar se trata de buscar nuevos formatos a nivel técnico a nivel tal muchas veces los nuevos formatos se los puede dar buscar mucho más los comportamientos de las personas yo creo que hay que intentar ahora en esta época del cambio de donde todo como bien decíais hay 300.000 canales tal los insights son cada vez más importantes conocer a tu audiencia si hay que invertir en algo es en esto es en decir joder cómo es la gente que me compra por qué me compra y por qué cuando está en el lineal o cuando está en el móvil haciendo la compra me coge a mí no coge a mi competencia yo creo que eso es lo crucial y eso es lo que va a hacer la experiencia como también gracias a estos insights y estos momentos le hacemos llegar nuevas marcas nuevos productos nuevas campañas que conecten con ellos que además estos consumidores que son más exigentes que conecten con sus valores es todo jodidamente difícil lo hace todo más complicado pero es la realidad yo creo que precisamente por eso a día de hoy podemos decir que es la edad de oro del branded content porque las marcas han dejado de pensar en quiero vender quiero vender quiero vender compra mi producto compra mi producto haz esto haz esto porque es maravilloso y están humanizándose y están empezando a vender una experiencia claro tú ahora necesitas vender la experiencia y la emoción si no vendes la experiencia y la emoción yo no te voy a comprar un coche es la época de la del branded content cuando las marcas hacen branded content y no solamente cuando compran espacios de branded content es cuando aprovechan los espacios de branded content para hacer branded content y no para hacer publicidad si si hablamos de un branded content bien hecho ahí no es que ya hemos abierto un melón ahí hemos abierto un nuevo podcast un nuevo podcast efectivamente cuando decías antes lo de lo complicado que es y todas las ventanas que hay todas las posibilidades que hay realmente es mucho curro es muy tedioso hay que pensar mucho hay que hacer mucha estrategia hay que adaptar mucho un mismo contenido puede vivir en millones de espacios de sitios ante millones de personas diferentes pero merece mucho el esfuerzo o sea nosotros en Reason Why estamos en los altavoces estamos en Infla estamos en Flipboard estamos en la web estamos en el podcast merece muchísimo porque realmente te das cuenta de que está funcionando de que puede haber personas que sean transversales y que se monten en un avión y te lean y luego tengan Flipboard o tengan Alexa en su casa pero hay personas que no pero siempre va a ver a alguien que haya entrado en contacto contigo de alguna manera yo animo a que la gente lo haga y se le ocurre y lo pruebe porque realmente tiene retorno igualmente estoy muy de acuerdo es que es lo que hablamos antes en la calidad de la gente que te vas a encontrar del otro lado también porque hablamos mucho del branded content pero también hay que hablar de la calidad de los oyentes y de las audiencias ¿vale? eso también es interesante para los que nos estéis escuchando sabéis que tenemos un email donde podéis enviar vuestras críticas podcast arroba reason efectivamente todavía no he pagado la factura no, no, no lo digo porque si además de dar caña al programa o darnos recomendaciones queréis cantearos con Ramón a partir de ahora es vuestro momento vamos a caña con la audiencia entre los míos que son exigentes y tú que vas a peor vamos un poco ahí gente de la buena pero estoy totalmente de acuerdo contigo Natalia en que hay que jugársela en nuevos formatos porque al final también muchos de estos como es el caso de Flipboard en el caso de InFly con una velocidad y una adaptabilidad bastante importante damos una serie de métricas y una serie de resúmenes de qué es lo que está cómo se está comportando en este caso nosotros los usuarios los pasajeros dentro de estos vuelos con un detalle que ya me gustaría a mí que nos hubieran dado en otros entornos yo quiero aprovechar que estamos hablando de nuevos formatos y ya que estamos hablando aquí de proponer ideas y tratar de motivar a la audiencia a que pruebe yo quiero abogar por la publicidad display no matar a la publicidad display que siempre se habla de ella como ese formato que no sirve para nada ese formato intrusivo ese formato que todo el mundo se salta ese formato que en realidad no funcione que no genera ningún tipo de conversión y yo no podría estar más en desacuerdo con todo lo que acabo de decir si a todo esto que acabo de decir le metemos el apellido de o el primero nombre compuesto de interstitial que eso hemos conseguido superar la etapa interstitial en nuestra vida ya no tenemos esos formatos con ese nombre tan feo los brandies aquellos brandies maravillosos efectivamente cuando hemos conseguido superar esos pop ups hemos conseguido ahora están llegando algunos formatos que los voy a criticar pero cuando hemos conseguido superar esa parte ahora si le metemos el apellido de publicidad display fea publicidad display sin ninguna estrategia de segmentación publicidad display sin feeling bajo presupuesto al final le dices compro un espacio publicitario en un medio y pongo ahí el logo y ya está es que así no vas a conseguir nada si está siendo intrusivo y obviamente no es un nivel de rentabilidad muchas veces cuando alguien hace un plan de medios y destina una parte de cobertura publicitaria y me gasto imagínate 100 en un espacio en un medio de comunicación pero luego me voy a gastar 5 en la creatividad que voy a meter en ese espacio en el medio de comunicación pues es muy difícil que eso funcione pero la publicidad display tiene muchísimas posibilidades de funcionar con formatos innovadores con formatos floating con formatos que aparecen que no te sacan de la información si quieres yo creo que uno de los problemas que al menos desde mi punto de vista humilde detecto es que cuanto más pobre se mide desde el otro lado no desde la métrica no desde el número desde la cifra porque eso es muy discutible lo que hablamos antes que es una impresión depende cuanto más pobre es la análisis de la métrica o de las mediciones más pobre es la creatividad y a creatividad me refiero no solamente a lo que es el propio display o lo que se comunica sino si nos preocupamos realmente de dónde lo estamos poniendo y por qué claro vale entiendo lo que dices pero que mi punto va en en por qué hay tanto gif y tan poco html por qué hay tanto html y tan poco rich media es un poco dejar de lado ciertas oportunidades que nos está dando la publicidad display yo creo que también porque la gente lo voy a decir como usuaria tapaos los oídos de adblocker y como usuaria de adblocker en mi época de publicidad en la que diseñaba Brandeis de Actimel que saltaba un señor y rompía la pantalla del ordenador y utilizaba adblocker y me gané muchos enemigos pero yo creo que la gente ha empezado a estar cansada de ese tipo de formatos de ese tipo de de esa lo que decías es invasivo claro aprender a leer una noticia esquivando la publicidad exactamente nosotros por ejemplo sí que te puedo decir por ejemplo nosotros en Flipboard tenemos una una de las principales cosas que le pedimos a un medio cuando quiere estar con nosotros es que la experiencia de lectura la experiencia de usuario en lectura y en contenido sea buena nosotros tenemos un filtro hay algunos si entráis a la aplicación podéis ver que tienen como un rayito rojo esos son medios nosotros redireccionamos directamente a a a cada uno de los artículos claro tú entras ahí tú monetizas con tus cosas si tú de repente te encuentras un pop-up y no puedes leer el artículo hostia yo me voy a ir entonces nosotros en ese sentido valoramos muchísimo que el propio medio monetice es una de las principales cosas que tiene que haber porque te estamos dando un tráfico pero sí que es cierto que tú tienes que monetizar porque no no tenemos un acuerdo económico por ninguna parte pero sí que valoramos que esa invasividad o esa invasión no exista entonces ahí sí que hay algunos medios que están empezando como a ponerse un poquito más creativos para intentar esquivar esa esa tara que tenemos nosotros porque nosotros el momento que tú entras y ves un pop-up o ves un display de cualquier tipo hasta luego le quitamos el rayito le quitamos tal no lo baneamos pero sí le damos una llamada de atención entonces sí que hay algunos eso que están empezando a probar un formato que es diferente y que no es tan invasivo la gente de de Condenas tiene maneras abajo Condenas no se podía decir era la marca no se podía decir la marca Condenas me acabo de sentir ahora mismo que se lo cree todo por eso lo he hecho o sea tenéis un problema muy grande conmigo es que si me decís que hay una tortuga en la mesa me lo creo Condenas tiene por ejemplo una experiencia de lectura en móvil muy buena porque tiene tiene displays pequeñitos pero que se pueden ocultar y que se van abriendo pero que no te interrumpen en ningún momento la lectura yo creo que tienes que ir justo ahí sobre todo cuando lees en pantallas de 5 pulgadas o sea que básicamente aquí es donde yo voy a enfocarme siempre nosotros habitualmente rechazamos nos llegan muchísimas ofertas de tecnología que distribuye publicidad y distribuye muchos medios de comunicación y nos proponen que los utilicemos dentro del medio y nosotros rechazamos constantemente este tipo de publicidad que te aparece dentro del cuerpo de la noticia que aparece sin que te lo esperes y te desplaza todo el texto para abajo vídeos y te dicen este es en stream en stream justo los vídeos en stream es algo que que no puede in text vídeos in text no no pero es que yo no puedo como usuario pero es que no puedo como editor o sea si yo de verdad respeto a mi audiencia yo le puedo poner publicidad alrededor del artículo o puedo hacer un branded content e insertarlo desde luego pero ya haberle haberle dado la promesa de esto que vas a leer es bueno para ti es útil para ti te vas a informar y a los 10 segundos es todo mentira y bueno no es que sea mentira es simplemente que tienes que pagar pagar un peaje que es un peaje molesto y es que luego ese usuario se va enfadado y ese ya no vuelve claro las métricas te van a decir lo contrario las métricas te dicen que esos formatos funcionan una barbaridad eso es lo que yo decía antes con el tema de las métricas pero es que lo que estás diciendo es que tú te curras el restaurante pagas el alquiler te curras la cocina y luego le pones unos manteles ¿vale? es el ejemplo que la gente llega allí no sabes si es una discoteca o qué es yo no me he fijado nunca en los manteles de un restaurante por decir algo yo no iba a decir la comida la comida pero es como más tu producto tu casa es una experiencia es verdad es como si parte de la comida los banners son los manteles de las mesas nosotros nos cuidamos muy mucho es que hablamos primero porque en el caso de nuestro entorno porque los minutos seguro que son limitados ¿no? nunca mejor dicho durante un vuelo de A a B si la experiencia el pasajero le hace cerrar la ventana estoy perdiendo tanto claro tanto que eso sí que no sé si lo puedo llegar a medir del todo por eso es el tema de la calidad de las métricas y la calidad de esa sensibilidad que tenemos que tener con tener determinadas campañas que digan algo y no simplemente maldecir al display porque es lo que estamos haciendo últimamente creo que se puede hacer se pueden hacer campañas comunicando mensajes que realmente digan algo al otro lado del canal y que se hagan en todos los formatos hablando de clásicos y nuevos yo voy a contar una cosa como muy muy curiosa que me sucedió hace unos años currando un publi que fue a la hora de estar diseñando uno de estos brand days que se abren y que he dicho en caso además en concreto Actimel rompiendo la pantalla del ordenador y recuerdo que fuiste tú Actimel creo que sepas que es uno de los argumentos que utilizamos ejemplos que utilizamos a la hora de explicar qué es Reason Why no Reason Why como medio sino Reason Why como concepto publicitario ¿por qué? el LK6 inmunitas es el Reason Why de la campaña cuando dicen cómprame porque soy bueno para curar tus defensas pero hasta ahí simplemente tiene una promesa de texto entonces tú dices no porque tengo LK6 inmunitas entonces el LK6 inmunitas es el Reason Why de la campaña mucha gente necesita que le hagamos ese ejemplo y aparte con Actimel lo entienden perfectamente porque todo el mundo se acuerda de con LK6 inmunitas pues lo que te estaba diciendo por ejemplo cuando tú entras en la web y tienes el brand y de repente pues se te activa y te sale toda la animación y tal y claro yo ponía el simbolito de cerrar la X lo ponía grande relativamente grande o sea no a un nivel grande sino a un nivel normal para que tú puedas clicar y yo recuerdo de tener peleas pero sin discusión una y otra vez una y otra vez hazlo más pequeño que la gente no vea que eso está ahí y ellos no llegaban yo decía es que tenéis que entender que a lo mejor hay gente que le gusta la marca o hay gente que se siente atraída pero que eso le molesta y lo que estás haciendo es rechazar que la gente cierre la página no compre tu producto y deje de leer lo que está leyendo pon la X de cerrar en un tamaño decente y normal y no tenía como un frase que en cierto momento de quitar esas X y de no ponerlo muy visual y a mí eso yo creo que es algo que molesta como publicista molesta como lector o usuario y molesta como medio de comunicación te diría que como marca absolutamente ahora que ha pasado tiempo y es una ocasión ideal para que confieses puedes decir que a lo mejor crees que esa X a lo mejor está un poquito más grande y lo hacías un poco para salvar a la humanidad no hay quien también aquí pero bueno os he dicho soy usuaria me odiaban ya mucho creo que lo podemos entender yo creo que también hay otro en los nuevos formatos y un campo donde se innova mucho con los formatos también es todo el campo de las redes sociales en las redes sociales es uno de los principales medios a día de hoy de compartir información y las oportunidades que dan son brutales y cada vez más pasamos de tener simplemente pues casi banners adaptados a redes sociales a tener ya un sinfín de cosas desde pues los instant hasta en instagram stories todas las oportunidades que tiene a nivel de engagement también de formatos cada vez más hace una semana o así o así o así depende el día que escuches el podcast claro iba a hacer una pero no dale dale ayer lanzaba instagram ayer lanzaba instagram el tema de las ya no que las encuestas tengan más opciones o sea esto ya va a cada vez esto yo creo que ya es un no parar y esto se va a integrar cada vez en más plataformas porque dentro de poco lo veremos también seguramente en otras en otras plataformas y aquí es un sinfín whatsapp cuando de verdad que esto algún día lo veremos cuando whatsapp de verdad vaya hacia un modelo más wechat que tendrá que pasar efectivamente todos lo deseamos o que wechat que ya por fin vengan los chinos y digan vamos a a lanzar wechat en 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 españa y vamos a ver lo que es de verdad una plataforma que eso sí que es innovación en el formato habéis habéis usado wechat flipas eh haces todo 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 a que te refieres con todo en china hasta una nota de prensa se manda por wechat wow todo se hace por wechat ay dios mío nosotros tuvimos tenemos que controlar los nuevos formatos eso no inmediatamente inmediatamente natalia tenemos que preparar un podcast de cómo controlar la publicidad en nuevos formatos porque nos vamos a venir arriba enseguida y el romanticismo que no se pierda que no se pierda que no se pierda bueno tenemos muchísimos muchísimos canales como decíamos wechat whatsapp incluso todo lo que llega en la nueva creación de canales a través de redes sociales porque al final hace nada los stories no existían y es un nuevo canal o sea que estos que acabamos de decir otros que nos hemos dejado en el tintero como alza estar en estar en estar en autobuses que parece como pero eso no era de los 90 no 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 estar en autobuses es ahora estar en autobuses correcto y voy a decir uno más estar en ascensores si señor pero lo de los es fantástico tengo el ascensor de casa de unos amigos míos que tiene unas luces música de ascensor de fondo y viene publicidad inmobiliaria de la costa del sol me parece fascinante es genial pero yo voy a hacer aquí un llamamiento a quienes se encargan de poner las noticias recomendadas de los ascensores por favor que no pongan noticias con clickbaiting no puedes pinchar o sea lo sufrimos cada día en mi oficina cogen noticias y de repente las 10 empresas que más y no puedes y no puedes tienes que estar subiendo del primero al décimo pues fíjate ese llamamiento ya te lo recojo yo te lo recoge Reason Why desde hace ya un año una de las de las claves del éxito de los insta news es precisamente que nosotros además no redirigimos o sea simplemente lees la información desde los stories de Instagram es que el titular te resuelva la información y los dos párrafos de abajo te la completen que en ningún momento necesites leer la noticia para entender de qué va luego si quieres leerla para ampliar la información y eso es uno de los éxitos por los cuales el Instagram de Reason Why funciona también muchísimas gracias Manu por haberme la dejado tan a huevo y con esto espero que lo hayáis pasado fenomenal hablando de nuevos formatos ¿lo habéis pasado bien? mucho lo habéis pasado súper bien muy bien y espero también que hayamos trasladado algo de utilidad a nuestra audiencia que os animéis muchísimo a probar nuevos formatos que las agencias de medios no sé os animéis a crear centrales que puedan distribuir estos estos mini mini canales ¿no? para que sea más ágil para las grandes marcas y pues nada muchísimas gracias y hasta el próximo podcast adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!